Por eso hay un dicho que dice, aquel que sabe y no sabe de lo que sabe, síguelo, que de él puedes aprender lo que tú no sabes para que enseñes al que no sabe de lo que él sabe. ¿Me has comprendido o no? Te lo voy a repetir, aquel que sabe y no sabe de lo que sabe, síguelo, que de él puedes aprender lo que tú no sabes para que enseñes al que no sabe de lo que él sabe. Te lo voy a repetir en cámara lenta Aquel que sabe y no sabe de lo que sabe Síguelo Que de él puedes aprender lo que tú no sabes Para que enseñes al que no sabe de lo que él sabe ¿Me has comprendido o no? No, ándate a la mierda